Estamos aquí en el Paseo de Linarejo, celebrando el Día Internacional de la Diversidad Funcional. Dentro de las diversidades funcionales que hay, pues nosotros trabajamos la diversidad intelectual y, bueno, pues en el día de hoy vamos a tener un día de convivencia entre otras asociaciones y entidades que trabajan aquí en Linarejo este tipo de diversidades. Y, bueno, lo que haremos en el día de hoy es mostrar un poco también el trabajo que hacemos, bueno, que se hace desde el Centro de Ocupación al Pielago con estas personas y leeremos también el manifiesto. Respecto al manifiesto, que este año se ha centrado un poco en la soledad no deseada de las personas con discapacidad, pues sí me gustaría destacar algunos datos, que son que casi el 20% de las personas con discapacidad viven solas, de las cuales de ese 20%, un 38% es una soledad no deseada. Entonces, desde aquí, pues sí me gustaría que, además de que visualicemos lo que hacen estas personas en su día a día, pues sí me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no le demos la espalda a estas personas porque, al fin y al cabo, con sus más y con sus menos, pues todos merecemos que nos traten por igual. Y para eso estamos hoy, para ver que, aunque tengamos una serie de cualidades distintas, somos iguales y tenemos que estar unidos. Pues como ha dicho nuestra concejala, vamos a celebrar el Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad intelectual, aunque ahora ya todas prefieren que le llamen diversidad funcional. El caso es que tenemos que luchar por sus derechos, que ellos también deben de luchar por los suyos y para eso hacemos este acto, que es el tercer año consecutivo que se realiza. Ha estado promovido todo el tiempo por la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad y desde el Centro Ocupacional del Pielago lo que hemos hecho es aglutinar al resto de colectivos de personas con discapacidad intelectual, porque es el colectivo con el que nosotros trabajamos. Han venido a colaborar, como siempre, a PRONSI, Zaitún, Autismo, Jaén, Juan Martos, el Centro Ocupacional del Pielago y la Asociación y el Centro Ocupacional de AIMPER. Evidentemente también hemos dado comunicación e información a casi todos los colectivos y a los padres de los chavales con los que trabajamos para que esto sea un encuentro bastante multitudinario. Y una mención muy, muy especial para el Colegio San Philips, que es un colectivo que no es que tenga efectivamente solamente para discapacidad, sino para cualquier tipo de persona y que todos los años, todos los años, dinamizan completamente a todo el mundo que pasa por nuestra concentración de la celebración de este día.